La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las principales autoridades del Distrito de San José de los Morinos El Alcalde Jorge Pérez Hernández Regidores Representantes de la Policía Nacional Representantes de la Gobernación al Perú. Y aquí estamos a solo un día de conmemorar el 7 de la edición de Matasay y Tupac que acerca al estado oficial para solicitar el permiso al alcalde del distrito de San José de los Molinos, doctor Jorge Pérez Hernández. Y alcalde, pido permiso para comenzar el desfile. En mi condición de alcalde distrital de San José de los Molinos y en representación de mi querido pueblo permiso autorizado. En estos precisos momentos el alcalde del distrito de San José de los Molinos a solicitud de la Secretaría General de la Institución Educativa Catalina Buendía de Pecho otorga el permiso correspondiente para llevar a cabo el inicio de este importante desfile cívico-escolar en conmemoración del 191 aniversario de nuestra independencia nacional. ...de esta cuna más. ¡Fuerzo los aplausos, señoras y señores! Los integrantes de este comité de gestión de la cuna más de San José de los Molinos que fue creado el 19 de marzo del año del 2007. En la actualidad cuenta con 87 niños en los diferentes caceríos Pampa de la Isla, Calagarza, Cerro Salvador, La Huaca, Cerro del Distrito, Niño de Yavir. ... ... En estos precisos momentos los niños desde muy pequeños demostrando que le tienen el cariño y el amor a su tierra de los molinos, a su tierra de hija. A continuación, podemos apreciar el proleí un niño a despertar hogar de Cristos que han venido el día de hoy a demostrar aquí que ellos también quieren a su patria, que ellos también japan a su Perú, que ellos saben que hubieron grandes hombres y héroes que dieron su vida por dejarnos una patria libre y soberana. Ahí tenemos el saludo de San Martín emocionado, con lágrimas en los ojos San Martín haciendo su paso aquí frente al estrado oficial. ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se sienten el cariño señoras y señores! Para estos niños del despertar hogar de Cristo en la mano escolarizado de educación oficial y se escota que le presenta el rojo y blanco de nuestra bandera nacional. ¡Fuertes los aplausos para ellos! ¡Niños! ¡De tres! ¡De cuatro años! ¡Que son el futuro! ¡Que son el mañana de nuestra patria! ¡Ahí está la madre patria! ¡Aplausos! ¡Frente! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Aquí podemos apreciar donde están las principales autoridades de nuestro distrito No hay amor y alegría Y de dios de 3, 4 y 5 Ahí se da a callada El primero de mayo del año de 1996 Mediante resolución directora número 06 Como también representando la costa La sierra y la selva de nuestro querido Perú La institución educativa número 86 Está conducida por la directora y profesora Lourdes Clarita Echullar Ahí están los niños Correctamente difumados el día de hoy Mostrando su amor, su cariño A nuestra patria, a nuestro Perú El día de hoy que se conmemora El 191 aniversario De nuestra independencia nacional Niños que representan la costa Que representan la selva Que representan la sierra Los diferentes trajes típicos y alegóricos De nuestro querido Perú Ahí están ellos Niños dirigidos por sus docentes el día de hoy Que hacen su paso aquí frente al Estado Oficial Y saludan a sus autoridades el día de hoy Que aman, que quieren Que adoran a su Perú A esta patria que los ha visto nacer Y así ellos serán el futuro de nuestro Perú Serán el futuro de los Molinos Serán el futuro de ISCA Nuestra institución educativa fue creada el primero de mayo En 1989 La misma que se inicia con la profesora Livia Melena Marina Trigoso Como directora Uniéndose Y siéndose con un número de 30 niños De 3, 4 y 5 años de edad Ya que salude La constitución de nuevo 10 de noviembre del año de 1995 Ahí están los alumnos De esta prestigiosa institución Número 55 Pampal de la Isla Vienen representando La vestimenta de nuestra sierra Como también a los úsanes A la Policía Nacional Ahí están Ahí está la Policía Nacional Pampal de la Isla De los Molinos Nuestra patria está de fiesta El Perú está de cúbido La institución educativa inicial número 21 Recreada el 2 de abril del año de 1972 La resolución educativa número 326 Está conformada por la directora Lucio Pantio Gela En su personal docente y administrativo La institución brinda atención En integrar a niños de 3, 4 y 5 años Ahí están ellos Niños de esta prestigiosa institución Demostrando el amor y el cariño a su patria Saludando a las autoridades presentes En el día de hoy Aquí ubicadas En el estrado Oficial Está importante la delegación La institución educativa Número 21 Ahí está José de San Martín Ahí está la Marina del Perú Ahí está la Policía Nacional Ahí están los cruceres de Julín Niñitos que representan La costa La sierra Y la selva No pueden contener Su emoción estos niños Que con lágrimas en los ojos Hacen su paso aquí Frente al estrado oficial Hoy conmemoramos La institución educativa La institución número 22 644 de Casa Blanca Así es, ahí están los docentes Estas cuatro prestigiosas instituciones El día de hoy Hacen su paso aquí Frente al estrado oficial La institución educativa Número 22 734 de San José De Los Molinos Ahí están Los alumnos Esta prestigiosa institución Están representando con su escolta A la bandera Nacional Alumnos de la institución Número 22 660 Tiraxi Que fue creada el 22 de julio Del año de 1988 Y ha cumplido 24 años De fundación A continuación La institución educativa Número 22 644 De Casa Blanca De Los Molinos Ahí están ellos Con su escolta El día de hoy Demostrando el cariño Demostrando el amor Que le tienen a esta tierra De San José De Los Molinos A esta tierra de Ica Al Perú entero Ahí están estos alumnos Portando Los gallandetes Ganados en los diferentes Desfiles donde han ocupado Los primeros puestos Día de hoy Fuertes los aplausos Señoras y señores Ahí está la representación Del Inca Así es El último Inca San Martín Y la delegación De docentes Y escoltas De esta prestigiosa institución De la institución educativa 22 726 De Trapiche Ahí están ellos Haciendo temblar Esta avenida principal Catalina Buendía De Pecho El distrito El distrito de San José De Los Molinos Primaria de Menores Número 22 338 Del Cacería Pampa De la isla Del distrito De San José De Los Molinos Fue creada Por gestión De los moradores De esta comunidad Con el apoyo Del propietario De la hacienda Cordero Arto Don José Barco Eulíbe Ahí están ellos Esta hermosa Escolta Representando A Los Úsales Ahí está San Martín Como también Representando Las vestimentas Nuestra querida Continuamos El paso De Los Docentes De esta prestigiosa Institución Número 22 338 Pampa de la isla Docentes Que inculcan Día a día Que imparten Los conocimientos Teóricos Y prácticos A Los Alumnos A Los Niños Y Jóvenes Que serán El futuro Que serán El mañana De nuestra patria Ahí están ellos Fuertes los aplausos Para estos niños Esta prestigiosa Institución Número 22 338 Pampa De la isla De los estudiantes Demanda De la comunidad Dentro de un Curitivo Innovador Y aprendizaje Personalizado Actualmente Esta institución Está dirigida Por la profesora Luque Cordero Soprano Docente Tereya Tereya Mormeño Mario Mincajo Orlando Montalvo Ahí están ellos Ahí está Representando Al trabajador De Pampa Uno de los principales Productores De ese Producido El Papa Abastece Muchos Apare Anturo Ahí están Los alumnos De esta Prestigiosa Institución Y vamos a Pueden los Abrazos Se escuchen Se siente El amor Vamos a Demostrarle El cariño A estos Niños Estudiante De esta Prestigiosa Institución 22 338 Ahí está Tupac Amaru Ahí está Mateo Tupacagua Ahí están Otros más Ahí están Los representantes De la selva De la Amazonía Peruana Delectándonos Con sus bailes Característicos Que a esta región Identifica Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Señoras y señores A esta importante Delegación A la institución Número 22 338 Pampa De la isla Ahí está Nuestro escudo Ahí están Ellos Saludando A los Alcaldes Y regidores Ahí está El alcalde Y regidores Ahí están Los regidores Los futuros Regidores De este distrito De este distrito De San José De los Molinos Mírenlos bien Ahí está El alcalde Y los futuros Regidores De este importante distrito Fuerte los aplausos Para ellos Fuerte los aplausos También para los profesores Para los docentes Por todo este panorama Que el día de hoy Apreciar La riqueza La historia La cultura De nuestro Perú Ahí está El generalísimo Don José De San Cuartín Ahí están Ellos Todos estos niños Vienen a su patria Aman a su Perú Y el día de hoy Lo demuestran Haciendo su paso aquí Por el estrado oficial Donde estamos rindiendo Homenaje a esos grandes hombres A esos grandes hombres Y mujeres A esos héroes Que dieron su vida Y si vivieran de nuevo Volvieran a darla Por entregarnos Por entregarnos Una patria libre Una patria soberana Ahí están Estos alumnos Los alumnos De la institución 22 338 Pampa de la isla Gracias Alumnos Gracias profesores Por habernos enseñado El día de hoy Muchísimas gracias A la banda Esta precibió Constitución Que también Ahora tiene Pero Acompañando El desarrollo De este importante Descrito Escolar También podemos apreciar El día de hoy La presencia Del presidente Constitucional De la república Ahí está Oñanta Un baladazo Debemos apreciar A esta importante Delegación De la policía Nacional Del Perú Nunca podía faltar San Martín Como también Como también Los trajes De las diferentes Regiones De nuestro Perú Ahí están ellos Alumnos De esta prestigiosa Institución 22 De las autoridades Fuerte los aplausos Señoras y señores A estos niños Se identifican Por ser peruanos Por haber nacido En esta tierra Por ser molinenses Por ser Iqueños En esta tierra Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para estos alumnos Que demuestran En su pasar El amor El cariño A nuestra patria A nuestro querido Perú El día de hoy Estamos conmemorando La celebración De los 191 Aniversario Patio ¡Suscríbete! 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 Institución Educativa Número 22 de Fuerza Institución Educativa Número 11 12 13 20 ¡Suscríbete! 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 Vamos a rendir El día de hoy Homenaje A todos aquellos Podemos apreciar La delegación De docentes De esta prestigiosa Institución Número 22 375 De Santa Rosa De San José De Los Polinos Al iniciarse El proceso De la reforma Educativa Le asigna El número De 22 375 Mediante Resolución Ministerial Número 12 39 Del 9 De junio Del año De 1972 De mentó Su cobertura Secciones De educación Secundaria Como anexo Del Colegio Nacional Sebastián Teguera Durándose El funcionamiento Mediante Resolución Editorial Número 17 80 Del 22 De julio Ahí están Los alumnos De esta prestigiosa Institución Representando La historia Representando La historia De nuestro pueblo Representando La historia De nuestro Perú Representando Nuestras costumbres Representando Nuestras tradiciones Ahí están Ellos Ahí están Ellos Niños Que aman Que quieren A su patria Que aman A su Perú Con pie alto A paso Firme Y seguro Haciendo Temblar Esta pista De desfile El día De hoy Saludando A su patria Saludando A sus autoridades Día de hoy Se han dado Cita aquí Para presenciar Este imponente Desfile Cívico Escolar Ahí están Los alumnos De esta prestigiosa Institución Número 22 375 Santa Rosa De San José De Los Móninos Fuerte los aplausos Para ellos Señoras y señores Ahí está su escolta Miren Que parcialidad Miren Que elegancia Miren Como demuestran El cariño Como demuestran El amor Y saludan A sus autoridades El día de hoy Donde conmemoramos El 191 Aniversario De nuestra Independencia Nacional Ahí está La delegación De alumnas De esta prestigiosa Institución Educativa Demostrando Demostrando El patriotismo Demostrando Su civismo El día de hoy Aquí frente Al estado Oficial Donde estamos Rindiendo homenaje A esos Grandes Hombres A esos Grandes Héroes A esas Grandes Mujeres Que un día Dieron su vida Por la lucha De la independencia Nacional El día de hoy Celebramos Con orgullo El día de hoy Celebramos Con amor Como indígenos Como peruanos Que somos Con el amor Con el cariño En nuestra patria Es que hoy Estamos aquí Para rendir homenaje A nuestro Perú Ahí está El paso marcial De esta delegación De alumnos Que el día de hoy Demuestran El amor Y el cariño Por nuestro Perú Que se sienta El amor Y el cariño A estos niños A estos jóvenes Que el día de hoy Han venido hasta aquí Para demostrar Cuanto quieren A su Perú Para demostrar Cuanto quieren A su patria Para demostrar El amor Que le tienen A esta tierra De San José De los molinos A esa imponente Banda de música De esta prestigiosa Institución Inventiva Número 22375 Se despide El deleite De todos Ustedes De todas Las presidencias De la prestigios De la prestigiosa De la prestigiosa De la prestigios 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 191 De la prestigios De la prestigios Actualmente El Cepro Viene funcionando En su local propio Panamericana Sur Kilómetro 293 Siendo dirigida Por la directora Ingeniería Pilar Aurobi El director real San José de los Molinos Ahí están estos niños Que serán el futuro del deporte En este importante distrito Y por qué no decirlo De Ica y del Perú entero Así es Debemos El principal De la salud Preocupada por la educación De la juventud molinense Es que crea Esta academia Pre-universitaria Municipal Para que los Molinos puedan existir Más profesionales Que puedan tener Más oportunidades Para poder enfrentar Para poder enfrentar A este mundo moderno Fuertes los aplausos Y vamos a hablar también Para poder enfrentar La salud La salud La salud La salud La salud